Hola, ¿qué tal? Yo soy Klau. El día de hoy te tengo una receta de un spray desinfectante. Sabemos que en esta situación en la que estamos viviendo en todo el mundo, es necesario que los paquetes que recibimos cuando compramos algo online o las compras que hacemos en el súper, de mercado, o cualquier objeto, necesitamos desinfectarlo antes de que entre a nuestra casa o al entrar a nuestra casa. Entonces, hoy vamos a hacer un spray desinfectante solamente con tres ingredientes. Vamos a necesitar alcohol, jabón líquido para manos y agua destilada. El agua destilada se puede comprar en cualquier supermercado, es el agua que se utiliza para planchar. Vamos a hacer el día de hoy una mezcla de 200 mililitros de desinfectante. Vamos a necesitar 150 mililitros de alcohol. Para quienes no tengan alguna jarra o algún objeto con una medida, 150 mililitros de alcohol son tres cuartos de una taza. Las tazas normalmente son de 200 mililitros. Aquí sí tenemos la medida, entonces vamos a usarla. Aquí están ya nuestros 150 mililitros de alcohol. Vamos a agregarle 50 mililitros de agua destilada. Que sería un cuarto de taza, si también ustedes lo están haciendo en una taza, de 200 mililitros. Y por último vamos a agregarle una cucharadita de jabón líquido para manos. En otro video tengo la receta del jabón líquido para manos. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Es muy importante que le pongamos el jabón líquido porque como en todos los países nos han estado enseñando, el jabón es el que realmente quita virus y bacterias de todos los lugares. Vamos a revolver para que se mezcle sobre todo perfectamente bien el jabón. También es muy importante que sea jabón líquido para manos para que se pueda homogeneizar la mezcla correctamente y no se vaya a tapar el popote de nuestro atomizador. Ya que tenemos la mezcla hecha, en un atomizador vamos a poner nuestro desinfectante en atomizador. Esta es una receta casera súper fácil, económica y rapidísima de hacer porque también en esta época todos los desinfectantes en aerosol, que sí también son buenos, están excedidos en el precio y la verdad es que esto lo podemos hacer desde nuestra casa y nos ayuda perfectamente a desinfectar todo lo que necesite. Y es así, digamos que vamos a desinfectar este. Lo rociamos. O algún paquete, alguna caja, cualquier cosa y dejamos que se seque o podemos también quitarle el exceso de líquido con una celuleta limpia. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Les agradezco mucho por haberlo visto. Recuerden que si les gustó me pueden apoyar mucho dándole like y compartiéndolo. Y recuerden que no solo somos lo que comemos, también somos lo que nos ponemos. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.